Perú y Bolivia no tenemos ningún problema sobre el tema del mar por tanto el fallo no va a afectar respetamos la decisión de los tribunales internacionales el problema que tenemos es con Chile y no con Perú y por eso las decisiones decididas por los tribunales siempre se respetarán en los últimos días bastante manejó algunas autoridades de Chile sobre el tratado de 1904 yo quiero decir que el tratado de 1904 es injusto impuesto por la fuerza hasta se comenta bajo prevencia además de eso un tratado incumplido por tanto tenemos una enorme responsabilidad como autoridades pero también autoridades del pueblo chileno de zarcir los daños históricos y saludamos las palabras, el apoyo del pueblo peruano de sus autoridades nacionales y casi de todos los países de Sudamérica en especial al margen de ser un tema bilateral es un tema regional estamos en proceso de integración por tanto pues para integrarnos hay que resolver estos daños históricos que para Bolivia es una demanda histórica yo creo que afirmar no es un problema del pueblo chileno ni siquiera del gobierno actual y de muchos gobiernos que pasaron por la moneda este es un problema que nos han traído las oriarquías del pasado las transnacionales que siempre las transnacionales nos enfrentaron fundamentalmente por nuestros recursos naturales recursos naturales de la región andina de Sudamérica y en el territorio de la Iowa